El Centro de Rehabilitación se formó pensando en lo mismo, o sea, como la palabra lo dice, rehabilitar los caballos que presentan algún tipo de lesiones. Entonces, ¿qué es importante para el ARAS, don Alberto? El bienestar animal es lo que es primordial y prima sobre cualquier cosa. El estado de los caballos, la sanidad de los caballos y, te vuelvo a reiterar, el bienestar animal es un punto muy importante para ARAS, don Alberto. A ver, la misión mía y de todo el equipo que trabaja en rehabilitación también es cualquier detección de alguna lesión que comprometa al caballo se traslada al Centro de Rehabilitación de ARAS de Pirque. Y aquí se les da el tiempo necesario, se les dan todos los tratamientos médicos, farmacológicos y hay un factor que es muy importante, que es el uso de los potreros. ¿El uso de los potreros a qué te lleva? A que los caballos se desestresen. Todo caballo de carrera, lógicamente, está sometido a presiones muy grandes. Por lo tanto, el venir para acá, un poco, uno emula a lo que es el hábitat natural de los caballos. Este es Ringol, un caballo de pato baeza que la última carrera ganó muy bien, pero lamentablemente se lesionó una articulación, una rodilla. Entonces, este caballo fue trasladado de Cluípico al Centro de Rehabilitación. Entonces, aquí se hacen todos los tratamientos médicos, como les decía, farmacológicos y se deja aquí hasta una recuperación total del caballo, en donde se da el alta y vuelve al training. El caballo está hecho para estar en pradera y estar al aire libre. Entonces, este es un factor muy importante. ¿En qué? En que los caballos realmente se recuperen. Es un factor que juega a favor de nosotros, los médicos veterinarios. ¿Por qué? Porque el caballo se recupera más rápido, se recupera mejor y va saliendo de todos sus problemas. Ha sido un gran desafío y cuando me lo ofrecieron, yo lo tomé por ese lado. Yo creo que uno puede aportar con la experiencia. Yo llevo muchos años metido en la hípica, por lo tanto, la experiencia es fundamental. Y he encontrado aquí un gran equipo de personas, un gran equipo de gente, amantes de los caballos, que para mí es lo más importante, es querer los caballos y poder sacar su rendimiento, pero con un cuidado tremendamente profesional.